hola qué tal cómo estás bueno hoy vamos a ver entonces cómo trabajar con la herramienta pluma primero que nada yo les he dejado dos documentos uno que es este que es de un arte que vamos a dibujar ahora en un momentito y otro que es para hacer nuestras pruebas para ir soltándonos con el tema de la pluma que es una de las herramientas más utilizadas en illustrator en photoshop y también en indesign por lo cual si aprendes a manejar esta herramienta en este software te va a servir perfectamente para los demás bueno primero diferenciar entre los trazados abiertos y cerrados fíjense que aquí cuando hay un trazado abierto lo que hace illustrator básicamente es rellenar el espacio de esta manera esto cómo se hace sencillamente aquí hay dibujado un trazado y lo que tiene puesto es el color dentro de lo que es el trazo y no donde es el relleno tenemos aquí vale entonces lo que yo he hecho con cada uno de los elementos que está aquí lo único que tiene es invertido el relleno por el trazado y viceversa vale bueno una vez hecha esta diferenciación vamos a ver cómo hacer para hacer cada uno de los trazados con la herramienta pluma primero que nada vamos a crear un nuevo documento archivo nuevo una vez que tenemos creado nuestro documento podemos nombrarlo como prueba pluma ya que va a servir para practicar le damos aquí a guardar y ahora a esto que está aquí vamos a ir elemento por elemento trabajando con la herramienta pluma cuyo tajo es la letra p de pluma primero que nada vamos a bloquear el elemento este para poder dibujar por encima lo seleccionamos haciendo clic y arrastrando presionamos control 2 o comando 2 para bloquearlo y vamos a cambiar el color para poder ver por encima del trazado original volvemos a la herramienta pluma ya bien haciendo clic aquí o tocando la letra p que es el atajo directo y fíjense cómo tenemos activadas las guías inteligentes las cuales se activan con control u o comando u miren yo presiono control u y ahora no es tan activa y ahora lo vuelvo a hacer comando u o control u y se vuelven a activar entonces estamos aquí por encima tocamos en ese punto nos desplazamos hacia abajo tocamos en el punto siguiente nos desplazamos hasta este punto tocamos nos desplazamos y ya lo tenemos para poder salir de la herramienta porque si nos seguimos moviendo va a seguir generando trazado presionamos cualquier atajo de cualquier herramienta por ejemplo v o de corta que es la herramienta de selección una vez que tenemos este vamos a ir con el siguiente vamos a copiarlo y lo vamos a pegar aquí al costadito y a repetir la operación lo seleccionamos comando 2 o control 2 para bloquearlo tocamos p para acceder a nuestra pluma y vamos a ir copiando esto como haciendo un punto aquí llegamos hasta aquí hacemos clic con el botón izquierdo y nos desplazamos hacia la derecha cuando vemos que más o menos estamos bueno no le cambie el color ahora se lo voy a cambiar cuando estamos más o menos siguiendo el patrón soltamos voy a apretar la tecla v sólo para salir de la herramienta voy a ir a cuenta gotas y voy a seleccionar el color que estaba utilizando en el ejemplo anterior volvemos con la herramienta pluma tocamos en el punto que acabamos de hacer nos desplazamos hacia otro punto y estiramos soltamos y así tocamos pinchamos estiramos otra vez el puntito creamos un nuevo punto de ancla estiramos vuelvo el punto de ancla creo otro más y estiró punto de ancla estiró y así lo vamos haciendo hay pequeños atajos para utilizar esta herramienta como por ejemplo si tocamos la tecla alt y nos posamos sobre este manejador podemos moverlo a nuestro antojo esto sirve muchas veces cuando estamos generando el dibujo y no se está quedando de una manera que nos termina de gustar pues no puede servir para eso estamos en este punto y así hasta que lo terminamos de completar piense punto toco estiro punto toco estiro es decir yo cuando hago clic en el punto ahí solamente hecho clic y he soltado el ratón ahora me dirijo hacia la zona donde quiero hacer clic otra vez toco y sin soltar el ratón estiro ahora suelto suelto todo todo el mouse punto también soltado el mouse y aquí toco estiro toco estiro y listo presionamos la tecla v para poder tener nuestro dibujo aparte comando alt 2 o control alt 2 para desbloquear elementos para que podamos borrar este que era el que teníamos de ejemplo y quedarnos con el nuestro lo mismo con este otro vamos a quitar el rojito que estaba atrás y a dejar el que estamos haciendo nosotros para poder apreciar cómo va nuestro trabajo ven que aquí esto tiene son las que están imperfectas bueno utilizando la herramienta de selección directa que es esta cuyo tajo es la letra a podemos ver los puntitos de ancla que hemos ido generando si nosotros tocamos un punto por ejemplo este que está como más en vértice que redondito fíjense aquí arriba se puede hacer que este trazado se haga un poquito más redondito entonces si tocamos a los puntitos de los manejadores podemos ir modificándolo para que tenga una forma más armoniosa y así podemos ir mejorando el resultado de nuestro trazado vamos a continuar entonces con el siguiente que es este trazado que tenemos aquí tocó voy al centro pincho estiro vuelvo al punto voy aquí pincho estiro vuelvo al punto pincho estiro vuelvo al punto pincho estiro tocó otra vez para cerrar y cambio de herramientas con la tecla de corta o v sin pinchar nada solo pincho y suelto el mouse acá pincho y sin soltar arrastro a la derecha y ahora suelto vuelvo al punto marco el otro punto y presionando el botón izquierdo arrastro para abajo vuelvo al punto marco otro punto de ancla y otro punto de ancla y ya lo tenemos y ahora vamos esta es facilita fíjense como pincho esto es esto ni siquiera es arrastrar me dirijo hacia el punto toco me dirijo hacia otro punto y toco y así ni siquiera tengo que hacer clic y arrastrar solamente aquí ya me estoy moviendo de manera libre y voy al punto y toco me aproximo al otro punto y toco me aproximo al otro punto y toco punto 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 y punto herramienta pluma y empezamos punto otro punto pincho sin soltar con el botón izquierdo del mouse arrastro hacia arriba hasta encontrar la forma suelto vuelvo al punto 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 a cerrar el trazado al costadito de la herramienta pluma aparece un círculo significa que estamos por cerrar nuestro trazado arrastramos hacia la derecha con el botón del mouse presionado suelto comando 2 para bloquear pluma y empezamos punto 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 y punto todo esto va sin pinchar y arrastrar esto es solamente puntos voy poniendo los puntos en cada uno de los vértices y se acabó antes de meternos en la parte del arpa les he dejado aquí dos siluetas que encontré en internet pueden buscar lo que ustedes quieran para que practiquen y ahora vamos a ir con el tema del arpa y para poder realizarlo aquí está el todo por sus partes he comenzado con este vale entonces igual que hemos hecho antes podemos apretar la tecla alt para duplicarlo vamos a ponerlo aquí y ahora lo vamos a bloquear para poder dibujar encima del comando 2 o control 2 para bloquear seleccionamos la herramienta pluma no sin antes cambiar el color para poder tener más perspectiva de lo que estamos haciendo entonces digamos que le voy a poner un color que sea bastante diferente voy a quitar entonces el relleno me voy a quedar solo con el trazo y con la herramienta pluma y voy a empezar por ejemplo desde aquí punto subo hasta aquí estiro pincho creo un nuevo punto de ancla estiro para arriba suelto punto creo otro punto estiro y suelto punto entonces para ver si me están siguiendo yo ahora mismo no estoy tocando nada ahora tengo el mouse en la mano toco con el botón izquierdo aquí sin soltar el botón estiro y ahora sí suelto todo ahora tengo todo suelto voy a darle clic otra vez solo un clic y suelto y ahora me voy para abajo ese clic que acabo de dar y soltar es para no arrastrar conmigo el trazo y ahora me voy para abajo toco y suelto es solo un punto ahora voy a continuar aquí ya como tengo que moverme con una forma pincho y sin soltar siempre botón izquierdo estamos hablando voy moviendo mi vector hasta que se adapte a la forma ahora pincho y suelto creo un nuevo punto de ancla y arrastro en este caso hacia la derecha fíjense que este punto aquí no me conviene porque me deja algo bastante feito vamos a ver bueno ahí está un poquito mejor ahora solamente nos queda escoger el color original y vamos a ir montando el arpa con los elementos que tenemos aquí que sí que me gustaría explicarles cómo los hice esto es también un trazado vamos a seleccionarlo y vamos a duplicarlo y vamos a ponerle aquí un trazado redondo normal para que lo puedan apreciar fíjense comando 2 o control 2 para bloquear esto está hecho con la herramienta pluma pincho pincho otro estiro y así una vez que hemos terminado de hacer todo esto y aquí lo que he hecho ha sido seleccionar otro tipo de pincel que es este aquí mismo lo pueden ver pero además le he bajado la opacidad es decir esta tiene un 46% mientras que ésta tiene un 100% si le bajo yo la opacidad supongan cerca de 46% entonces queda exactamente como yo lo estoy haciendo entonces una vez que hemos hecho todo este proceso vamos a hacer lo mismo con un trazado normal nos vamos a ir a efecto desenfocar desenfoque gaussiano previsualizar y podemos ir viendo que se parece va apareciendo bastante lo que nosotros tenemos la diferencia está en que éste tiene más puntos que quede y un color distinto pero más o menos es igual entonces ahora lo colocamos por detrás botón derecho organizar enviar detrás y ya lo tenemos vamos a borrar vamos a ponemos la zona de las clavijas esto es sencillamente un rectángulo con una forma que si las hice con pluma organizar traer al frente las colocamos aquí le ponemos el adornito por encima botón derecho organizar traer al frente vamos a quitar este ahora las hojitas botón derecho organizar traer al frente y por último las cuerdas las cuerdas tienen que ir por detrás botón derecho organizar enviar detrás y las vamos a bajar y a centrarlas y ya tenemos nuestra arpa terminada bueno ahora lo que te queda es practicar mucho bájate todas las siluetas que puedas y ve adquiriendo su altura con la herramienta pluma y nos vemos en la próxima clase un saludo